Un momento, mucha atención porque el Ministerio Público ejecuta allanamientos y capturas por el asesinato del dirigente Tolupán, José Adán Medina Rodríguez. Mucha atención a este informe de último momento. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida inició esta mañana la ejecución de cuatro allanamientos simultáneos en la aldea El Volcán, en el municipio de Morazán, departamento de Lloro, para dar la captura a los supuestos asesinos del líder Tolupán de la tribu La Candelaria, José Adán Medina Rodríguez. El operativo se efectuó en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones, cuyos agentes han venido siendo dirigidos técnica y jurídicamente por fiscales adscritos a la sección de investigación de muerte de personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables de la Fiscalía Regional del Norte. Desde el 27 de diciembre del 2020, fecha en la que ocurrió el crimen, las diligencias de investigación establecen que el dirigente campesino e indígena fue ultimado mientras trabajaba en una finca de la comunidad de El Volcán por cuatro personas ya plenamente identificadas y contra quienes este miércoles se pretende dar cumplimiento a las órdenes de captura solicitadas por el Ministerio Público a un juez de letras de El Progreso Lloro. Conforme a información recabada, el asesinato sería en represalia al hecho que la víctima denunció a los sospechosos por el robo de un ganado apenas unos días atrás. Así que el Ministerio Público, mucha atención a este informe de último momento, está ejecutando allanamientos simultáneos en la aldea El Volcán del municipio de Morazán en el departamento de Lloro. Allanamientos a esta hora de la mañana por parte del Ministerio Público en busca de capturas por el asesinato del dirigente Tolupán José Adán Medina Rodríguez. Y mucha atención a esta hora de la mañana cuando son las...